Chet V, estupendo cantante colombiano, sentimos orgullo cada vez que presentamos a este grupo de cantantes, cada semana, que nos permite desarrollar Puerto Latino Internacional con toda confianza, porque sabemos que a ustedes les gusta. Chet V, nuevamente en Puerto Latino Internacional, su tema musical es titulado, por última vez, y tenemos un saludo. Sí, Chet V en Puerto Latino Internacional, con este saludo nos despedimos con la invitación para la próxima semana. Tendremos mucho, muchísimo más para ustedes en este Puerto Latino Internacional. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. ¿Qué tal, mi gente? Yo soy Chet V, el de La Buena Vibra, y esta vez quiero enviarle un gran saludo y un abrazo a mi gran amigo Luis Zárraga en su programa Puerto Latino Internacional. Espero que Dios me lo bendiga mucho y sigan apoyando e impulsando grandes artistas en sus programas. Dios me lo bendiga y espero que sigan adelante. De parte de Chet V, el de La Buena Vibra. ¡Ey! ¡Bacano! Y no tengo más remedio que dejarte ir. Que sin gusto conmigo, saber que decidiste, alejarte dejando mi mundo triste. Y hoy tiras al olvido, lo que conmigo hiciste. Por eso yo quiero, algo antes de despedirte. Acabas el amor, solo por última vez, deja que mi huella se desplasma de tu piel. Acabas el amor, solo por última vez, deja que mi huella se desplasma de tu piel. Que sin gusto conmigo, saber que decidiste, alejarte dejando mi mundo triste. Que hoy tiras al olvido, lo que conmigo hiciste. Por eso yo quiero, algo antes de despedirte. Acabas el amor, solo por última vez, deja que mi huella se desplasma de tu piel. Que acabas el amor, solo por última vez, deja que mi huella se desplasma de tu piel. Eres mi necesidad, mi reina, te pido. Por última vez. No caminas, nada pasará, yo sé que tú quieres conmigo. Por última vez. Acabas el amor y después te marchas. Por última vez. Por última vez, por última vez, si aquí no ha pasado nada. Por última vez. Opa. Dele, dele. Dele, dele. Oye, que rico. Y ya tú sabes quién es. El de la buena vibra. No hay necesidades. No hay necesidades. No hay necesidades. Que sueñes conmigo. Por última. Solo una noche, una sola noche Y hagamos el amor solo por última vez Y deja que mi huella me dé plasma de tu piel Y hagamos el amor solo por última vez Y deja que mi huella me dé plasma de tu piel Gracias por ver el video